Tentaciones en el desierto, capítulo 4. Jesús, lleno de espíritu santo, se volvió del Jordán y era conducido por el espíritu en el desierto. Durante cuarenta días, tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días y, al cabo de ello, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le respondió, este escrito, no sólo de pan vive el hombre. Llevándole luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí y yo se la doy a quien quiero. Sí, pues, me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió, este escrito, adorarás al Señor tu Dios y sólo a él darás culto. Lo llevó después a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y, en sus manos te llevarán para que no trompiese tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo oportuno. 3. Ministerio de Jesús en Galilea. Comienzo de la predicación. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, entró según su costumbre, en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y encontró el pasaje donde estaba escrito, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido, para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles, esta escritura que acaban de hoy se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿acaso no es este el hijo de José? Él les dijo, seguramente me van a decir el refrán, médico, curante, a ti mismo, todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaún. Hazlo también aquí en tu patria. Y añadió, en verdad, en verdad les digo, que ningún profeta es bien recibido en su patria. Les digo de verdad, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses. Y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Zarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Y ninguno de ellos fue purificado sino Namán, el sirio. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, lo arrojaron fuera de la ciudad y lo llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasado por medio de ellos, se marchó. Jesús enseña en Cafarnaún y cura a un endemoniado. Bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar a grandes voces. Ah, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le ordenó diciendo, cállate y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Quedaron todos asombrados y se decían unos a otros, ¿qué palabra esta? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Curación de la suegra de Simeón. Al salir de la sinagoga, entró en la casa de Simeón. La suegra de Simeón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, ordenó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles. Numerosas curaciones. A la puesta del sol, todos cuanto tenían enfermos de diversas dolencias, se lo llevaban. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenaba y no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Jesús sale ocultamente de Cafarnaum y recorre Judea. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar solitario. La gente le andaba buscando y, llegando hasta él, trataban de retenerle para que no les dejara. Pero él les dijo, también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea.